La fe y el dolor Y está incendiando todo lo que ve Nunca le entregué los ojos a quien ya no quiere ver Las luces y las sombras de su ser Somos, soy yo, quien va pidiendo Las luces y las sombras de su ser Lairá, 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 Lairá Ay Dios creador, ¿qué estás sintiendo? Sabrás quién sos y estás despierto La luz en vos se va perdiendo La locura sobre el miedo, su alma ya comienza a arder Se está cosiendo y es tu misma piel Tantas noches como en esta con el fuego bailaré Y entregado a la tierra volveré Somos, soy yo, quien va perdiendo La luz en vos Jesus Maximiliano La luz en vosotros Hiatus Hermoso 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 Le señor